Ok, un poco de un vlog inesperado, si no me sigues en Instagram, fui a mi primer fútbol latino, fue Colombia vs Ecuador, fui muy fortaleza de ser invitado a la playa de Cerevesa Aguilar, así que muchas gracias a esos chicos por me suministrar con un ticket y la experiencia, fue increíble, yo estaba en un entrenamiento con un equipo de influencers, celebridades, atletas, cantadores, performadores, actrices, todo tipo de gente, creo que en la industria, y fue mi primer evento de industria también, así que es divertido, así que sí, un video rápido y simple sobre un juego de fútbol, mi primera experiencia, espero que te guste el video y me haré muchos más de estos en el futuro, así que sí, déjame saber si te gustan, leave un comentario en algunos más juegos de fútbol que puedo ver en tu país, no importa donde sea, y sí, no es un video serio, un poco de estilo de estilo Tio Lucho Barrazo, disfruta. ¡Hasta la Colombia! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Vamos! ¡Four! ¡Vamos! 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 Creo que ha sido un pino de la pelle del pelle Sedan los containmentos Los 정확os Los reseños Los reseños Los reseños ¡Vamos! ¡Vamos! No healthcare Losлетén ¡Vamos! ¡Vamos! En tu lado. Planck. ¡Oy! ¡Rip it! ¡Rip it! ¡Oy! 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 ¡What the f***! ¡What a save! Well into extra time now. The game's gone. Shit quality. No idea. Either team, never gonna score. Yeah, shite. ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡No! ¡Oh, f***! Right, fair enough, admittedly. Lucho VAR got the last one wrong. But this one to me, oh, I don't know. I mean, it's a handball, it touch Jerry's hand. But... It just felt a bit unfair. The crowd were not happy. Ref was getting all sorts of abuse. Players and staff were mad. Bit of a sore end to the game. Fair enough though, took some balls from the ref to disallow a 98 minute winner from Colombia. I respect it though. The AI f*** both Colombia and Ecuador this game. Get rid of it. Zero goals in three games. Zero goals. No ideas. In the final third. Not a good game of football. Going home now. Well, no. I think we're going to an apple pie. We'll see. Who knows. Oh, okay guys. The night has ended there. We came back to a restaurant, had some food, had some drinks and I'm going home. Bit of an after party, I think, but to be honest, I've got a massive headache. I'm way too drunk. So yeah, going to go home. The stadium experience, the match day experience was amazing. So thank you so much again to Aguilar for making it possible. That was an amazing experience. Probably my favourite atmosphere I've ever experienced in football, to be honest. It was crazy. So even though we didn't get the win, obviously because I was supporting Colombia, I think it was probably a fair result. That is it. That's all for the night. Thank you for watching. Love you all. Peace.